La final que perdió América ante los Esmeraldas de León, demuestra que no es un equipo invencible. Darío Burbano, quien la temporada pasada formó parte del actual monarca del fútbol mexicano y que ahora viste la casaca de Tigres, tiene la fórmula para vencer a los dirigidos por Antonio Mohamed. Bueno, yo creo que este es otro partido, yo creo que a América se le gana sacándole la pelota y asientan los goles. No, es que no hay ningún equipo invencible y bueno, yo creo que Tigres tiene arma y argumento para sacarlos cerfón. No se sienten en ventaja para enfrentar a las Águilas, a pesar de que tuvieron más tiempo de pretemporada. Por el plantel que se tiene, el título es el objetivo. Sí, creo que hemos quedado un poquito a deber por el plantel que somos, por el plantel que tiene este club. Es la verdad, creo que por ahí hemos tenido muchos antibajos en los torneos cortos y todo esto. Y bueno, ahora tenemos esa oportunidad, inicia un torneo. Estamos a unos días para iniciarlo y pues bueno, ojalá que sea algo bonito para nosotros.